Y mi compromiso es férreo con todos los vecinos que están sufriendo las consecuencias de esa multiculturalidad fracasada y del separatismo. Están asustados porque saben que los patriotas somos más que nunca, que saben que los patriotas somos más fuertes que nunca y vamos a entrar en el Parlamento para defenderos a vosotros y para defender a toda Cataluña. Por eso es importante que este 14 de febrero vayamos todos a las urnas y votemos por esta alternativa porque solo queda Vox. Estem amb vosaltres gironins, no os abandonarem. Visca Girona, visca Catalunya y que Dios bendiga España.